ya que hemos dicho de rocen y las moto eléctricas qué opinas de las motos eléctricas yo estoy saltando mucho de temas tío pero está bien que toquemos es un poco de todo qué opinas es que no he probado ninguna también decir algo de lo que no has probado pero no sé por mucho que al mundo del motocross y a los aficionados de las motos sobre todo a los aficionados del dos tiempos y ese ruido por mucho que cueste asumir yo creo que podría llegar a ser una mirada al futuro aunque cuesta asumirlo creo que podría llegar a ser porque el hecho de poder rodar donde tú quieras y molestar al vecino de al lado que te ahorras la mitad de permisos igual ahora en un circuito si van a rodar motos eléctricas si obviamente yo no he probado ninguna pero por ejemplo que en rocen dice que es una la moto que la proba dice que es una pasada dice que lo que la proba es una maravilla yo como no lo he probado no puedo no puedo opinar yo lo que digo siempre lo que pasa que nosotros los streaming siempre siempre estamos con un toque de humor no entonces mucha gente a lo mejor que no lo entiende pero siempre estamos con un poco el cachondeo y a los medio tío que me va a dar calambre o que esto una mierda pero siempre está un poco con el toque de humor no pero claro yo sí yo he dicho siempre que me habla lo dicho digo llegarán a ser mejores en el sentido de más yo que sé que el piloto puede ir más rápido hasta llegar a ser mejores y llegar a un punto en eso en que podrá haber circuito a lo mejor a 10 minutos de tu casa por ejemplo y llegar a un punto en que habrá circuito que te digas si no traes una moto eléctrica no puedes entrenar por el ruido por toda la historia pero claro lo que tú dices digo yo como espectador y como usuario como el como usuario quien quiera mejorar ya te digo llegar al punto que serán mejores y te harán mejorar a ti más digo tío pero será ya la no sé la mentalidad de haber vivido el dos tiempos cuatro tiempos digo tío una sin ruido sin más que es que suena escalé triste tío un altavoz que haga el ruido que tú quieras eso no es de cachondeo digo tendrá un botoncito que le podrás poner el sonido de pajarito por si va haciendo en duro de dos tiempos de cuatro tiempos de 125 y una 500 y puede ponerse ahí el ruido que tú quieras pero mira comentó en el chat una cosa que tiene toda la razón del mundo el ruido que hace las motos es un problema que se enfrenta en todo el mundo tú vas a una carrera un camarote de españa que hacen pruebas sonido que hacen la verificación en pruebas sonido porque no puedes pasar de tanto ruido por los vecinos está por las reglas que tienes hay muchos circuitos que se han cerrado por ruido por ejemplo tenía un problema muy grande con esto un circuito en barcelona que tenían un camping al lado o algo y lo querían cerrar por tema de que estaba muy cerca y eso que del circuito estaba antes yo creo que al final el principal motivo empiezo o las quejas empezará todo por el ruido que después ya te enganche con más cosas medio ambiental todo lo que tú quieras pero yo creo que tú empiezas por el ruido es complicado y uno te gusta la moto si tú eres mucho de leer y te abren un circuito ahí que igual está bastante lejos pero te llegan los ruidos aquí no hace muchos años cerca de casa hicieron un tipo cross country así pero como muy local y estaba relativamente lejos y yo parecía que tenía las motos en mi habitación para que a mí no me molesta o sea no me molestaba entiendo que es una prueba yo fui a verla incluso que bueno que va a durar una mañana y ya está pero que tú dices que así se escuchaba y claro imagínate un circuito que habrá fines de semana o aquí suele ser miércoles fines de semana no sé por allí digo es entendible que la mente sé que entonces llegará un punto en que te dirán oye en este circuito moto eléctrica si las demás motos no tristemente será así pero yo creo que bueno ya ktm tiene su moto eléctrica que de momento por ejemplo es una moto más de paseo una moto de paseo pero por ejemplo la que provoquen roxen star future creo que se llama una moto que yo la veía muy competitiva de hecho escuché un rumor de que él quería correr el ama supercross con esta moto porque viéndola lo que dice quitando de que sea eléctrica tú la ves y tú dices está potente no es un artefacto no es una cosa por ejemplo la alta está que hicieron se veía hay unas cosas por los lados se veía más artefacto de una moto también pero y tú ves este que vale es compacta es pequeñita es una moto pero si cuesta la respuesta de tal lo que puede ser el cambio a esto no estoy leyendo un poquito el chat que me sale aquí las salidas obviamente las salidas es de lo más bonito que hay en una palina de dos tiempos de 125 pero yo que sé a ver supongo que si queremos igual yo hablo no sepa un futuro no sé lo que puede pasar pero queremos seguir disfrutando del deporte tener circuitos a 10 minutos de casa y tal igual podría ser una opción que igual podemos hacer el cambio sí pero que igual no llegan no tengo ni idea yo digo que lo estuvimos hablando hace mucho en un streaming no con nadie no en un poco de un streaming y eso yo creo que es el negocio que nos tocan vender ahora el tema eléctrico y eléctrico y nos va a llegar nos va a llegar más pronto que tarde más pronto que tarde creo yo tú crees que yo lo voy a pillar por ejemplo tú crees que yo voy a pillar que siga en mi carrera deportiva y tenga que competir con una moto eléctrica a ver yo que te obliguen a correr con ella ya porque no hay otra opción lo mismo no pero que vas a poder o sea va a estar en en las dos o igual que el dos tiempo cuatro tiempo cuando empezó el cuatro tiempo seguro seguro como a la película de cars que no sé si la ha visto supongo que la has visto siempre tal y le dicen los coches estos nuevos y al final pues supongo que llegar a un punto que las motos eléctricas competitivamente hablando sean una pasada y te empezarán a pasar por la cara muchas veces que competitivamente van a llegar a hacer iguales o mejores y llegado a ese punto mucha gente de moto propio va a decir yo me compro una eléctrica porque tracciona mejor voy más rápido por lo que sea va a llegar va a llegar al punto y es que no sé yo creo que abres gas y toda la potencia tienes que tener en un segundo porque es eléctrico sabes gas y todo a favor decía no no recuerdo las cifras hasta pero tenía una exageración de forma de tu poder configurar eso se puede configurar desde una pibu y digamos a como si fuera una 500 tiene un abanico casi interminable o de rodar como si fuera una 125 o dos y medio pero es que lo que digo por eso igual que realmente ha visto una buena oportunidad de ser el primero en usarlo es que imagínate girar de cara a un triple con una moto eléctrica que te entregue toda la potencia en un segundo y es una ventaja enorme sobre sobre otra moto si ya te digo yo siempre estamos con el cachondeo y no que esté en contra irremediablemente en el futuro es así yo también soy el primero que le gusta coger una 125 y estrujarla o uno a dos y medios tiempos que rueda con eso eso es una pasada es música es pero bueno estoy hablando pues obviamente no me escondo de lo que se está viviendo y de lo que podría pasar motos eléctricas ya existen eso está claro y la la starback está o como se diga que yo los idioma malísimo si no me equivoco dijeron que para dos mil veinticuatro querían tener equipo en el mundial en el mxgp decían decían ya no sé si llegará o no pero decían que querían y yo creo yo creo que están invirtiendo muchísimo dios se traen a pilotos fíjate roce y muchísimos pilotos buenos para desarrollar la moto no sé quién hay otra de alguien con mucha pasta seguro imagino me